Con su permiso, Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como bien se ha dicho aquí por algunos compañeros, el tema de seguridad no es exclusivo de un Estado, tampoco y mucho menos exclusivo de una persona, como se ha querido señalar. Y la verdad que los michoacanos, quienes sí vivimos allá, quienes sí sabemos cómo se viven las cosas en el Estado, sabemos que hay una situación mucho muy compleja, mucho muy difícil. Pero por muy lejos, jamás hablar de un Estado fallido o de un Estado de ingobernabilidad. Y me parece completamente irresponsable que diputados, que seguramente hace mucho que ni siquiera van a Michoacán, hoy vengan a decirnos que ellos son la panacea y hablar de autoridad moral. Como un del exdiputado que me antecedió, que viene a decir que se ocupa autoridad moral para gobernar, según él, su amigo, el presidente municipal de Acapulco, Guerrero, Walton, la tiene. Y recordarle que el municipio de Acapulco es de los que más tienen hoy asesinatos y esto está documentado. Entonces, ¿por qué su amigo no lo ha podido resolver si estamos hablando que esto se resuelve con autoridad moral? Miren más también, no es permisible que senadores también de otros partidos políticos, como lo han hecho, por sacar raja política, por estar pensando en el 2015, vengan a hablar con la mano en la cintura y con una sonrisa de lado a lado de que se ocupa la desaparición de poderes en Michoacán. Así no le ayudan a nuestro Estado, por mucho así no le ayudan a nuestro Estado. Y si lo hacen por compañerismo de amigos senadores y amigos diputados de esta entidad y que están pensando en el 2015, Franco, favor nos hacen. Por eso nosotros hoy en la fracción del Partido Verde Ecologista, por supuesto que nos sumamos a las acciones que se puedan emprender en favor de este Estado, que sabemos que son muchas las necesidades, que sabemos que son muchas las acciones que se requieren, pero porque fue un Estado en el que por egos personales de Felipe Calderón, por egos personales de Leonel Godoy, gobernador en ese entonces, que no se hablaban, que no se podían coordinar, que se volteaban y sacaban la lengua. Eso es lo que permitió que la delincuencia creciera de manera exponencial en este Estado y eso es lo que permitió que no se avanzara en el tema de seguridad. Y quieren culpar ahora un gobierno que lleva apenas un año y medio de que todo es por culpa de este gobierno priista. Eso no se vale, es completamente irresponsable señalarlo en esa medida. Nosotros creemos que para poder resolver el problema en Michoacán, y no solamente en Michoacán, porque también es irresponsable solamente focalizar a un Estado, es un tema, un problema nacional. Creemos que la manera en que le vamos a poder ayudar es tarea de todos los que estamos aquí, de los 500 diputadas y 500 diputados que formamos parte de esta legislatura y que vamos a poder ayudar a Michoacán el 15 de noviembre, el día que vamos a votar el presupuesto, ese día le podemos ayudar a Michoacán. Y no con declaraciones ocurrentes, no con declaraciones absurdas que solamente pretenden sacar raja política. Los michoacanos estamos cansados de actores políticos que no son de allá, que con la mano en la cintura hacen declaraciones irresponsables y que solamente vienen a polarizar más el tema y que nada alabonan a la entidad. Hoy por fin hay una coordinación entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y esas acciones se empiezan a reflejar en estas zonas que han estado marginadas por mucho tiempo. Por eso el crimen organizado empieza a dar sus patadas, porque ahora sí empieza a haber este trabajo de coordinación, este trabajo de inteligencia que tanto se requiere en esta entidad. Pero también cómo vamos a poder resolver el problema que tenemos, ayudándole con programas sociales. Este es un tema de descomposición social y que no se generó en un año, que no se generó en un año y medio, que se generó, repito, por 10 años de malos gobiernos en Michoacán, del PRD, y por 12 años de malos gobiernos a nivel federal. Eso es lo que tiene a Michoacán en esta severa problemática. Y ahora, con mucha irresponsabilidad, quieren señalar a un gobierno de un año y medio. No se vale. Entonces, ocupamos bajar muchos programas del campo, ocupamos bajar muchos programas para empleo, porque eso es lo que permite que los muchachos volteen a ver el crimen organizado ante la falta de oportunidades. Por eso, repito, si realmente quieren ayudar a Michoacán, no es con declaraciones ocurrentes, no es con absurdos en medios de comunicación, es el 15 de noviembre al votar ese presupuesto. Y si estamos hablando de gobernantes con alta moral, Fausto Vallejo, Figuero, es uno de ellos. Ha sido cuatro veces presidente municipal de Morelia y siempre ha dejado excelentes resultados y cuentas con cero observaciones, que no cualquiera lo hace. Eso es lo que ocupamos gobernantes serios como Fausto Vallejo, Figueroa, pero ocupamos una clase política responsable, ocupamos una clase política que se comprometa de a deberas y que no solamente ande haciendo declaraciones absurdas, repito. Por eso, nosotros exhortamos a que se siga dando esa coordinación entre el gobierno federal y que se siga dando esa coordinación entre el gobierno del Estado para ver acciones contundentes como la que estamos viendo hoy en el municipio de Lázaro Cárdenas, que era uno de los que estaban más culpados por el crimen organizado y que sin duda alguna, a la brevedad posible, veremos resultados tangibles y que después se podrán replicar seguramente en las demás regiones que hemos venido viviendo problemáticas. Por eso, los invitamos, repito, a que este 15 de noviembre nos sumemos en favor de Michoacán. Muchas gracias, presidente. Gracias.